De a caballo con Guillermo Londoño Así amigos, que con todas estas imágenes, espero que hayan tenido ahora el regreso del año muy feliz Para que continuemos con el nuevo campeonato, vemos como los vaqueritos que se están iniciando Las niñas, los niños, que es, como lo hemos dicho muchas veces, un deporte de familia Los niños se van integrando, se van llevando despacio, sin acosarlos, sin asustarlos, sin dejarlos que corran riesgo Como veíamos a Antonio Posada y a Valery Arango Presten todos atención, lo que narra esta canción La historia de los otros parejos Y vea este muchachito ya metido a mayores, enlazando muy a ley O ese metido por debajo a ley de Nando allá de Miradero, Nando González O a Fátima enlazando, uno de los lazos más trabajosos Fátima estuvo inspirada en este campeonato, con todas esas enlazadas Como fueron con faena completa O a Ebelio, que siempre se mete a disputar los campeonatos y los premios Ya todos estos muchachos enlazando esas novillas de Esteta Roma Es una novilla ligera que metía en la cabeza Pero que es el verdadero oficio de Corral O a Emel, que se emociona demasiado a enlazar esa novilla retinta Y a Carlos López, un voleado hermoso Sin que le sobrara ni le faltara arrejo Y a John, que se deja atragantar de la novilla Pero Ebelio no perdió el control Para pasarse al otro lado Y a la monja, haciendo esa enlazada Para que hice subiendo en la tabla de posiciones Iban todos muy enlazadores En este lazo de a pie Y porque este era el día Del grupo de los buenos enlazadores Y el campeonato donde se reúne la gente O a Elber, como va a Calomario a recogerle el rejo Para ir a soltar la novilla Y se iba yendo La pelea muy punto a punto El público se tensiona Se para, se asoman, aplauden Y ya veníamos a la premiación Con esta belleza de niños Valery, de allá de Puerto Boyacá A Juan Manuel De allá de la Hacienda Miraderos Y al hijo de Mauricio Valdés A Miguelito Mejía Otorgándole allá, cogiendo premio Y a Bayron Chica A Luis Miguel de la Hacienda Miraderos Campeón Ahí los vemos a todos en su orden Con la placa dorada, plateada Y rojiza, que es la que da el orden del campeonato La dorada A Fátima, recibiendo su premio A Lulú, felicitándose entre ellas Una gran entusiasta Con su escuela Y Anita Jaramillo Allí, representando también al rancho Apalache La representación de las mujeres Salomé, entregando premios Una de las grandes organizadores Y devota de Nuestra Virgen A Santiago, campeón allá de la Hacienda Miraderos por la Talabartería Y otro hijo de Belio Gómez A Sebastián Gómez Cogiendo sus premios Para así ir coleccionando todo esto Desde que han tenido esas placas Desde niños Lo mismo que todos los vaqueros A Jairo, de allí de la Cordillera Habiéndose posicionado en el segundo puesto En esta Nacional A Elber, primer puesto en la Nacional Y ya venía el premio al campeonato Porque esta es la validad nacional Los tres ahí Primero, segundo y tercer puesto Como lo decimos Y contenta la gente Porque se repartieron 20 millones de pesos En premios Y se rifó una silla Del mejor premio A la mejor pareja Como lo decíamos Una silla de la Talabartería De Guillermo Londoño Avaluada en 5 millones de pesos Y 20 millones de pesos En plata Que allí Durante la premiación Nos cuidamos de no decirlo Por seguridad Y por cuestión Que se entrega Allí los premios En efectivo Los veíamos a todos Contentísimos Felices La premiación Que hubo premios Para todo mundo En placas En trofeos Y en efectivo Ahí vemos a Gustavo Sánchez Con Don Luis Roldán La voz animadora Y Gustavo con sus niñas Ebelio En el tercer puesto Durante el campeonato Y lástima Hombre Oscar Sepúlveda Pero con su segundo puesto Está feliz Ofreciéndolo Y Julio El hijo de Ebelio Julio Y allá De la dinastía De los Gómez Como campeón Durante todo el año Ahí los vemos A todos Felices Con ese campeonato Oscar Sepúlveda Que iba punteando En el campeonato Hasta la desaparición De aquel queridísimo Y su compañero Su pareja A John Jairo Y Ebelio Como la mejor pareja Uno De los grandes premios La mejor pareja Y El mejor caballo Como lo decíamos Por el puntaje Un Grano rojo Oro rojo Ahí vemos También A Gustavo Con la silla De la talabatería De Guillermo Londoño Con su señora Que lo acompaña Lo apoya Y que próximamente La veamos El equipo de Miraderos Todos con sus premios Valeria Acompañando a su padre Y el próximo año Estará Valir Por reglamento Admitida Para que salga Ya a hacer Sus demostraciones Lo mismo que Antonio Posada Ahí vemos A quienes habla Guillermo Londoño Feliz por la representación Y el desempeño De su equipo De la hacienda Miraderos No solamente En esta Válida Sino durante Todo el año En el campeonato Así amigos Que lo esperamos Para un próximo Encuentro Ahora en el año 2017 El equipo de jueces Colaboradores Narradores A Raúl A Salomé A Felipe A Luisita A todos estos jueces A Eduardo Que se Concentran Para que todo salga muy bien Y don Luis Roldán Despidiéndose ya Porque es El último evento La última Evento Que se hace Durante el año Que se hace Que se hace Durante el año 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 Que se hace